La afición vio y obtuvo gol. Esta es una historia interminable de lealtad popular, más allá del debate sobre la oportunidad del cambio en la portería y de descartes que reducen casi absolutamente la presencia de canarios en el primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Sebastián Herrera volvió al insular como rival en las fechas en las que reclama 111 millones de pesetas por despido presuntamente improcedente. El fervor infantil se hace cada día más manifiesto, concurrido y espectacular en la jornada en la que el pequeño es protagonista en los prolegómenos y dispone además de la posibilidad de saludar a los actores de sus sueños. Kresic suma problemas en la banda izquierda, lo que ha convertido a Paqui en espectador desde un auditorio en el que esta vez se extrañó la presencia, la voz y la generosidad de Antonio Lemus del Moral, maestro de periodistas. Antes del partido se guardó minuto de silencio en memoria del periodista deportivo Antonio Lemus del Moral y sus compañeros de la tribuna del estadio insular colocaron en su asiento un ramo de flores amarillas. La Unión Deportiva Las Palmas se encontró con un ordenado logroñés que practicando la táctica del cerrojo atrás hizo trabajar en bloque al equipo amarillo. Sequeiro se mostró muy incisivo de cabeza. Los problemas de la banda izquierda del conjunto canario por los lesionados Paqui y David Pirri tuvieron como solución al tamde Alex Eloy. Pero el juego ofensivo de Las Palmas estuvo compensado y Paulo Lago entraba bien por la banda derecha. Sin embargo las penetraciones de la Unión Deportiva Las Palmas no se materializaban a pesar de las insistencias de sus delanteros. El exdefensa amarillo Herrera volvía a jugar en las áreas del insular y Sequeiro vuelve a intentarlo pero atrapó al portero Riojano. Al descanso se llegó con el empate inicial a cero. En el segundo tiempo el primer aviso de la Unión Deportiva Las Palmas vino nuevamente de la cabeza de Sequeiro que otra vez le ganaba la acción por alto a su par. Así el equipo amarillo seguía practicando un juego en bloque entrando sobre todo por la banda derecha. Paulo Lago mejoró sus incursiones aunque a veces fue demasiado goloso con el balón. Eloy tira cruzado desde fuera del área y se lamenta del chute viado. Y en el minuto 54 Reynaldo entra por Orlando que había estado muy batallador. También el logroñés mejoró su juego en la segunda parte colgando balones al área a la búsqueda de su goleador Manel. Pero el trabajo de Las Palmas se vio recompensado en el minuto 70 cuando después de una nueva penetración de Pablo Lago Jaime Quesado aprovecha un rechace y centra rematando Sequeiro de cabeza al larguero y el balón que queda muerto en la línea de gol lo empujó a la red Reynaldo lanzándose en plancha. El delantero brasileño celebró el gol con Sergio Creci. Las Palmas desplegaba entonces su mejor fútbol de calidad e incluso con jugadas de bandera como este pase de Tebenet que había entrado por Sequeiros. Sin embargo el logroñés que había especulado con el empate buscó su gol en los últimos minutos del partido. Manel coloca un balón desde fuera del área que peina sin peligro Herrera a las manos de Amador. Y entonces se vivieron momentos de sufrimiento en el insular. Cuando la última acción del partido el logroñés casi pudo empatar después de un tiro a la base del poste tras el remate de cabeza de Kiko. Al final la Unión Deportiva Las Palmas sumó tres puntos más con Reynaldo como protagonista de una victoria marcada por la paciencia. Como lo que vamos a ver muchos durante el año los rivales nos afectan muchísimo.